¿Cómo iniciaste tú? Porque siempre menciono que tú dices, mi padrino el piporro, y tienes una sección que se llama Piporreando. Piporreando, sí. Lo que pasa es que yo inicié en un grupo que se llamaba Pócar, yo tocaba los teclados. Grupo para bodas y esa onda. Casualmente, ese grupo lo había agarrado antes el reportero del aire, Joel Sampaio. Sí, sí, sí. Bueno, él lo manejaba antes. Entonces, yo no había entrado cuando ellos grabaron, yo entré después. Y en una boda que nos pidió que fuéramos, yo dije, pues, mientras yo hacía, como mientras la comida hacía, un pequeño ahí rebane con la raza para que estuviera bueno. Él me oyó y me llamó para hacer teatro con él, las tandas de Sampaio y esa onda. Entonces, vio que yo también le sabía la música, entonces me dijo, pues, ¿me puedes dirigir musicalmente a toda esta boda? Entonces, metimos de director musical. Entonces, ya después, con el tiempo, llegó una obra que se llamaba Ajuac 400, cuando fue a los 400 años de Monterrey. Ah, claro, en el Teatro de la Anda fue. Exactamente. Yo fui a verla como público, porque yo admiraba a Piporro hasta la madre. Pues, llegó ese momento y el señor Sampaio me dijo, el señor Lalo González, él es nuestro director musical. Como que se quedó don Lalo, como que diciendo, este huerco pendejo, qué chingados vas a ver de lo mío, está muy chavo, ¿no? Pero él no contaba con que yo me sabía santo y seña, qué canción cantaba, en qué película, con quién la grabó, con quién salió en la película, en qué año y toda la chingada. Yo me lo sabía todo de él. A mí yo estaba, ¡ay, güey! Y ya después le cayó en gracia que sí le sabía todas. El traía a su cordonista, don Juan Silva, si me ve, y su familia, un fuerte abrazo. Entonces, ya nos poníamos de acuerdo. Y una vez, después ya de trabajar tanto tiempo, se vino a hacer el disco conmemorativo de esa obra de teatro que hicimos, dirigí musicalmente. Entonces, ya me tenía tan clavado de estarlo viendo que él me decía, Jaime, porque sí me decía, Jaime, oye, chécame porque el ingeniero está muy pendejo, no me sabe decir si me estoy saliendo. Le digo, Jaime, vente, la segunda está muy alta, hazla tú. Pero la hacía yo con la voz de él. Ah, cabrón. O sea, yo la hacía imitándolo. Él me pedía que yo la imitaba haciendo la segunda. Y así, y tanto recuerdo bonito tengo del señor, porque él siendo una gran estrella, que no tenía ni por qué ayudar a un, con puñetas que empezaba. Decía, cumplí años en diciembre, 17 de diciembre, 16, 17 de diciembre, no me acuerdo. Hacía unas fiestas muy grandes con gente muy importante siempre. Me hablaba, Jaime, voy a festejar, quiero que vengas para que te escuchen. Me vean, les voy a presentar, quiero que lo vean. Y me presentaba delante gente tan importante como el dueño de TV Azteca, que yo cuando frago me iba a ir a ver ese señor. Ricardo Salinas Briego. Salinas Briego, el rey del cabrito. Todas sus amistades buenas, ¿no? Entonces, pues eso no se paga con nada. Sí. Y una vez en un concierto que estábamos los músicos y yo acompañándolo, yo le dije, oiga, pues yo quisiera que me apadrinara. Para, no, porque ya que sea oficial. Dijo, tráete dos canciones preparadas y aquí te padrino. Eso fue en el Amadeus, que está ahí en Calzada San Pedro. Se hizo un concierto de beneficio y ahí me apadrinó oficialmente don Lalo González, el Piporo. Tú empezaste imitando. Yo empecé imitando. Te voy a decir, ¿dónde empecé a imitar? Como te dije antes, en el grupo este, pero ya más en forma, ya por dinero, en la cafetería de mi facultad. ¿Cómo, güey? ¿A quién le cobrabas o quién le pagabas? O sea, mira, había un momento, no sé si todavía hay, pero entre un turno de la mañana y la tarde, había un momento en que la raza se iba a echar su lonche o comprar lonche, lo que sea. Entonces, este servidor y Pini Ramones, nos íbamos, agarraba yo la guitarra, traía un teclado y hacíamos pendejada y media, ¿no? Y hacía imitaciones y aquel, como estaba chistoso, pues cantábamos una rolita hacia acá, así, y luego pasaba la gorrita. Pasábamos la gorrita, la gorrita, la gorrita, la gorrita. Y pues ya sacábamos para el camión, para la torta, para todos, y dije, pues por ahí es, güey. Sí, claro. Entonces, por ahí más o menos me fui dando color hasta que se dio esa oportunidad de lo del teatro. ¿Y tú estudiaste en qué facultad? Estudié, bueno, es que estudié tres carreras. ¿Y las terminaste? Sí, todas. ¿No mames? Sí. Ah, cabrón, yo también estudié tres, pero no terminé ni una, güey. Sí, pero. Eso está más cabrón. Pero no crees que por inteligente, lo que pasa es que decían, o estudias o trabajas, yo con tal de no jalar. Pues estudiaría madre. ¿Y le seguiste, cabrón? Le seguí. Tú estás como de los churumberos de España que te enseñaron algunos cantares que ellos te valen para no trabajar. Exactamente. Y luego, ¿pero qué estudiaste? Yo estudié, soy, estudié turismo, estudié diseño gráfico y comunicación, publicidad. Diseño gráfico, una carrera carísima, güey. Les encargan un chingo de cosas que hacer y tienen que tener lana para comprar una bola de madres. Eso es arquitectura. Sí, no, tu diseño, güey. Bueno, diseño gráfico. Mi hija estudió diseño gráfico y ahí, cabrón, güey. Ahora piden cada mamá. Antes era una cama de no sé qué. Con piedra y cincela. Sí, con grafica piedra. Y tú estudiaste eso y de todas maneras, después de las tres carreras, decidiste mejor. Es que, aún así, no valía madre los trabajos que agarraba yo. Dije, a lo mejor es inglés. Estudiate inglés, güey. Más preparado, francés. ¿Hablas inglés y hablas francés? Francés, inglés. Hombre, qué chingada, madre. Un poco de italiano y algo de portugués. ¡Hala, mano! Vámonos, Johnny. Somos muy pendejos aquí tú y yo. Pero para pura madre. La chica de Ipanema. La madre. Ah, esa está buena. Y en portugués. En portugués. En portugués. Hola, que cosa más linda. Está cheia de graça. Ella, menina, que verme, que passa. No donce, balanço, caminho do mar. La chica de Ipanema. Moza do copo durado, do sol de Ipanema. O céu balançado, es más que un poema. La cosa más linda que hoy se ha vi pasar. Ya, güey. No, 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 mames. Es otro pedo esa. En lo que yo pueda, güey, es que tú tienes que hacer un pinche. O sea, te tiene que hacer que usted hiciera revolución. Ahorita, con toda la calidad que tiene Johnny Garza en la guitarra, pues no es igual a que tú trajeras el acordeón, la redoba y la chingapa. Hacer un piporro norteño o una orquesta para... Digo, yo, Johnny hace un chingo de llena la música. Pero siempre si a Johnny le ponemos, aparte de su guitarra, un cabrón con una batería, un cabrón, no sé, alguien con un teclado, esto se vestiría un chingo y entonces YouTube no lo bajaba. Sí, Johnny. Sí, sí, sí. Y yo, yo de verdad, Richard, en lo que yo pueda hacer, y ahorita me dijiste, yo no conozco Torreón, lo primero, eso sí lo puedo hacer en cuanto esto se reactive, llevarte a Torreón a chambear, a donde yo voy a chambear. Yo vivo ahí, ahí tienes tu casa. Y este... ¿Y qué vamos a cenar? No sé, eso ya sería cuestión de qué nos invites tú. Con 200 pesos lo que nos alcanza. No, hombre, un chingo en Torreón, te compras tacos de la madre con eso. Con eso. La verdad, mi Richard, ha sido un placer, ha sido un placer esta plática contigo y que nos hayas regalado un poquito del talento o poquitas voces de las chingo. ¿Cuántas imitaciones haces tú? Aproximamente 180 y tantas. Mencioname 15, a ver. Piporro, Pedro Infante, los que vimos aquí, Oscar Chávez. Ese nunca lo puedo hacer, nunca, porque nunca lo piden. ¿Con cuál? ¿Vas a despedirnos? ¿Por ti? Eso es por ti, ok. No mames. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.